La delegación en Sinaloa de la Fiscalía General de la República destruyó por incineración en dos fases casi 100 toneladas y más de 374 mil litros de diversos narcóticos, sustancias y precursores químicos utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas, las cuales están relacionadas con diferentes carpetas de investigación. En la primera fase se destruyeron 4 toneladas, 718 kilos, 844 gramos y 23 mil 193 litros, 771 mililitros de narcóticos en lo que se encontraban clorhidrato de metafetamina, marihuana, fentanilo, clorhidrato de cocaína, entre otros. En el segundo evento se incineraron 95 toneladas, 236 kilos, 548 gramos y 351 mil 686 litros, 935 mililitros de sustancias y precursores químicos como acetato de plomo, ácido tartárico, cianuro de sodio, cloruro de calcio, hidróxido de sodio, 1-fenil-2-propanona, ácido clorhídrico, tolueno, acetona, mezcla de reacción etanol y cianuro de bencilo, entre otros también se destruyeron 6.790 unidades de clorhidrato de metafetamina. Las destrucciones se llevaron a cabo en una empresa especializada y autorizada para tal fin en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, pérdida práctica de las diligencias realizadas por la Fiscalía General de la República, con asistencia del Ministerio Público Federal, de elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos especializados en química forense, así como la supervisión del órgano interno de control de esa institución para dar certeza del peso, cantidad de narcóticos, sustancias y precursores químicos destruidos, informó 90 grados.